¿Cómo están chicos? Feliz día. Hoy es viernes, ya mañana nos vamos y ustedes saben la emoción que a mí me da cada vez que nosotros nos vamos aquí. Peter pues no le hace falta mucho en el garaje honestamente, con solamente él ya mover el carro que está aquí y mover unas que otras cositas que tiene aquí, ya estamos ready to go. Y bueno, obviamente limpiar un poco esto, las paredes, pintar las puertas, yo creo que vamos a venir probablemente otra vez, pero no quedarnos toda una semana. Y bueno, aquí esto, miren, ya vacío allá arriba, está trabajando pues en esto, aquí ya vacío bastante también. Les digo que tiene que mover este carro y ya, y entonces se abre el espacio, y bueno, arreglar un poquito, limpiar un poquito, y ya pues eso sería todo ese ventilador. No sé si él lo va a dejar ahí, no sé. Y bueno, a esto no le pregunté, como les mostré en estos días, no le pregunté tampoco. Pero sí, vacío bastante ayer, y también pues estaba haciendo otras cosas en el carro, que le hacía falta cambio de aceite y todo eso. No sé si lo terminó haciendo completo, pero sé que como que le hizo falta algo, y le llega hoy de Amazon. Así que así la cosa, así el update, y yo pues no me acabo de levantar, pero me acabo de parar de la cama. Bueno, déjenme, voy a darle comida a estos bebés, no tengo nada de comida, así que Peter y yo vamos a desayunar. Él se va a echar un baño, y vamos a ir a BJ's, repito, a comprarle comida. Y no sé si él quiere o necesita pasar a Home Depot, porque hay que comprar unas cositas que hace falta para acá. Y bueno, también el cancho este de, ¿cómo se llama? De la cocina también hay que arreglarlo, de la puerta esta. Entonces, vamos a ver si quiere él también hacer eso, no sé cómo les digo. Pero nada, déjenme hacerles desayuno, porque aquí me andan mire y mire y mire, porque bueno, ya son las 9 y media, y normalmente mis perritos comen temprano. Entonces, déjenme, les voy a hacer un... Bueno, sobra un poquito de comida y siempre le mezclo como huevitos, si es que me hace falta como rellenar o ponerle más proteína, eso es lo que yo hago. Miren, ya andan locos estos perritos, pero no puedo darle la comida todavía, porque el huevito está caliente. Pero cuando me hace falta, entonces se lo completo con un huevito. Y bueno, estoy esperando a que se enfríe un poco. ¡Ey! Pero ahí tiene el arrocito también, que sobra un poquito. Hoy les voy a hacer comida y les voy a mostrar, porque sé que me preguntan mucho, y normalmente pues siempre se los muestro ya hecho. Entonces, les voy a mostrar lo que he hecho y así, para que por si ustedes le quieren hacer a sus perritos, pues se los hagan también. Ya vamos de salida, chicos. Vamos a pasar también de una vez a Amazon, porque Pita tiene que devolver algunas cositas. Entonces vamos a aprovechar, y yo también, porque ordené unos cables para mi teléfono y no me sirven. No me sirven porque tienen la conexión, la vieja, es de la nueva, que es la USB-C. Entonces ahora pues me toca devolverlo. Y miren, cargamos el suétercito que agarré en Ross, que la verdad amé. Amé, amé, amé muchísimo. Y bueno, ustedes saben que me encanta cuando es así, oversize. Y bueno, voy a devolver los zapatos que tengo aquí de una vez también, pero ese es en FedEx. Y tengo que imprimir el label. Y bueno, vamos a BJ. Como les digo, no sé si él quiere pasar a Home Depot también. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a hacer diligencias desde temprano. Él dice, ajá, pero no sabe ni lo que estoy diciendo, ¿verdad? No sé qué es eso. Diligencias significa correr. En inglés significa diligencia. Ajá, bueno, diligencia. Pero sí, vamos para... ¿dónde vamos primero, baby? Porque todo está allá. Vamos a FedEx primero. Porque entonces ahí está Home Depot. No sé dónde está FedEx. Bueno, yo te voy a decir. Vamos a pasar a FedEx primero. Después de FedEx, podemos pasar a Home Depot si él quiere pararse. Después a UPS. Bueno, no sé si él quiere parar también en el banco. Y de último, BJ's. Porque de regreso a casa podemos pasar a BJ's. Bueno, nuestra primera parada. Pirito se acaba de bajar para ir al banco. Así que él está allá. Miren, ayer vi un comentario que me decían. Carol, desde que te casaste, te brilla como los ojos. Como que te ves más feliz. No sé. Pues obviamente estoy súper feliz. Estoy contenta, obviamente. Yo siento que mujer no quiere casarse. Bueno, no voy a generalizar. Obviamente mujeres que dicen que no quieren casarse. O que no quieren tener hijos. Y está totalmente bien. Pero yo hablo por mí. Por mi parte. Y la verdad yo siento que parte de eso puede ser eso. Pero también siento mucho que tiene mucho que ver que Peter y yo ahorita estamos como más juntos siempre. Yo personalmente soy súper feliz teniéndolo a él en casa. Él a mí no me molesta. Yo, bueno, yo lo molesta a él. Pero él como que a mí no me molesta. Pero hay personas que dicen. Ay no, mejor que se vaya a trabajar para tener su propio espacio. O deja que sus esposos o esposas se vayan a compartir por otro lado. Bueno, es que yo sigo una chica y entonces ellos siempre tienen, la esposa siempre tiene como day night. Y se queda en casa de su mejor amiga. Y su esposo también. Entonces yo como que. En eso sí no estoy de acuerdo. De que te quedes allá un fin de semana. Y el esposo también. Que cada quien necesita su espacio. Porque si es así entonces ¿para qué se casaron? En eso sí no estoy de acuerdo. Pero. Anyways. Y de todos modos a lo que voy es que Peter y yo somos como muy. O sea nos gusta estar juntos. Yo nunca les voy a decir como que ay quiero estar sola. Ojalá y se vaya y trabaje. No. Para nada me siento así. No sé si él se sentirá así. Porque como les digo la ladilla que hizo yo. No él. Él no es ladilla para nada. O sea yo puedo estar haciendo mis cosas y él me da mi espacio. Igual que él. Él cuando hace sus cosas. Él está haciendo sus cosas y yo estoy haciendo mis cosas. O sea no es que estamos como un inmugre pegado encima del otro. Ustedes pueden ver si yo tengo que salir a hacer mis diligencias. Yo salgo. Cuando él sale a hacer sus diligencias. Pues siempre me dice a mí. Pero es diferente yo creo. A mí me gusta acompañarlo. En cambio pues los hombres no son así de que. Ay sí vamos a ir a Arro juntos. O vamos a ir a Chilema juntos. O vamos a ir a esto juntos. Pues no es así. También me han dicho que haga este video. Pero nunca como he pensado en hacerlo. De cómo mantener una buena relación. Porque bueno. Peter y yo vamos a cumplir nueve años. En abril de estar juntos. Llevamos dos meses y piquito de estar casados. Bueno yo siento que. Yo no sé chicos. Yo creo que Peter y yo tenemos tan buena relación. Especialmente yo creo que es porque él es bien calmado. Bien chido. La histérica. La loca. La todo. Soy yo. Entonces yo creo que ese es como el balance. Porque imagínense ustedes estar. Dos personas que sean iguales. Siempre van a estar ahí. Miren patatata. Peleándose. Peleándose. Y yo creo que es eso. Es como siempre hay que tener como que un balance. Y lo bueno es que Peter es tan calmado. Tan chido. Yo les pudiese decir que Peter y yo. Hemos peleado así. Peleado fuerte. Probablemente dos veces. De estos nueve años que nosotros tenemos. Literal. Cualquier relación hay altas y bajas. Personalmente siento que Peter y yo. Nunca he sentido que hemos tenido altas y bajas. Entonces como les digo. Yo soy la histérica. La amargada. La gritona. Nombrenlo ustedes. Pero él no. Entonces yo creo que eso es lo que pues. Ayuda muchísimo. De que pues él es así. Pero si los dos tuviésemos un carácter fuerte. Porque yo tengo un carácter fuerte. En cambio él no. Entonces yo creo que ahí es como que nos balanceamos. Los dos. Entonces nada. Ahí está la respuesta. Y bueno. Gracias a la personita que dice que pues. Se me ven. Los ojos más. Marilloso. Más feliz. Después que nos casamos. ¿Verdad baby? ¿Qué? Diga así. ¿Eh? No estaba aquí. Pero bueno ya llegó mi querido esposo. Vamos ahorita a pararnos a FedEx. Que está en la plaza de al lado. Ya pasé a FedEx chicos. Ahí está FedEx. Ya dije en la caja. Tuve que imprimir. Es más barato aquí baby. ¿Es? Sí. En UP este cobran demasiado caro para imprimir. Como tres dólares. Aquí me salió un dólar. Y ahora. Bueno en el library. ¿Cuáles son? Ten cents. Diez centavos nada más. Pero bueno. Ya dejé los zapatos. Para que me devuelva mi dinerito. ¿Sabes por qué la biblioteca es más barato? ¿Por qué? Porque tus taxas, tus taxas de propiedad. Ya saben a la tienda favorita de Peter. Vinimos acá a buscar baseboard. Porque le queremos poner. Peter le quiere poner en donde teníamos la papelera. Porque esa parte de la gabinete ya está todo feo. Porque como la papelera estaba ahí. Cada vez que la abríamos. Se pegaba y está todo feo. Entonces le queremos poner un baseboard ahí. Para que no lo sigan pegando y rayando. Y bueno. Ya les voy a mostrar cuando Peter lo haga. ¿Vale ya, baby? Sí. Mi bebé me quiere hacer eso. No quiero hacerlo. Sí, él lo hace. Para que se vea mejor. Wow, miren. Ya sacaron los grills. Wow. ¿Deberías comprarme uno, baby? Ok, vamos a ir a buscar el baseboard. Dicen que los baseboards está... Mira, aquí también está, baby. Ah, no, eso no son. El número 27. Peter le tomó una foto al que tenemos. Que son de esos estilos viejos, ¿verdad, baby? Es este. No, pero se compra uno solo, baby. ¿Es este el que tenemos? ¿Puedes comprobar tu teléfono? Y nosotros en la casa, en la finca, tenemos... El que tenemos en la finca es este. Más como moderno. Llega aquí, baby. Hay un montón. Wow, hay un montón. Estos que están así, baby. De madera, it looks nice. No, we don't know what the cabinet looks like. I mean, but that would. Esa me gusta, porque como va ahí el gabinete, está chevere, está más cortico, y está más barato. Creo que está más barato. We can get this, and if it doesn't match, we'll just do the white one. Este me gusta, baby. It doesn't have to match. We're not gonna put like a baseball. Este me gusta. ¿Cómo come these are so expensive? Oh, it just... Porque tienen como... Yo no sé. Y está esto para los corners. Este es más finito. Ese me gusta, baby. Y este está más finito. Y ese color más o menos se parece. Y si no se parece, yo creo que no importa. Nadie se va a dar cuenta. I like this one. Pero este está rayado, baby. No estoy viendo el flujo. Miren, nosotros queríamos poner en la casa, en la finca, queríamos poner unos que son cuadrados, pero por alguna razón nos dijeron que eran pero carísimos, que no sé qué. No los veo aquí. Pero era cuadrado, cuadrado. Ahorita el que tenemos es como cuadrado y más grueso, y tiene como un poquitico arriba y ya. Este es el que está allá, ¿no, baby? ¿Puedo solo comprar este? Sí. Este es el que está allá, mira, baby. Dice Peter que este es para hacer acción wall. Oh, wow. Es como She-Rogg, baby, ¿o qué? No, esto es para decorar tu wall. Así que si quieres hacer un cuarto de podcast o un estudio, este es el background. Eso es bastante cool, ¿no? Sí. Está bien. Ah, miren, y hay así, mira, baby. La boda. Pusca el exterior. Miren, y hay así como de... de ladrillo. Este es el que quiero, baby. Ya nos vamos, vamos a llevar solamente esto. Y hoy no vamos a comer hot dog, porque es muy temprano. Vamos a bajarnos al UPS, chicos, a devolver estas cositas que Peter necesita devolver. Estamos en Sprout, chicos. Estoy esperando a que salga Peter del baño. Voy a comprar algunas fruticas y eso, pero sabemos que estamos aquí. Y, bueno, en BJ pues venden cosas como al mayor y no lo necesito. Así que estoy esperando a que salga del baño. Voy a llevarme unas fresas. Se acuerdan que no me las voy a llevar en Target. Aquí está, está un poquito más barato. Dicen que en Aldi hay, pero no sé si en mi Aldi local hay. Lo malo de estas es que hay que escoger bien porque se dañan rápido. Se acuerdan que les dije. Entonces, déjenme ver. Esto se ve bien. Voy a preguntar a Peter a ver cuál creeré el que se ve mejor. ¿Cuál de estos dos se ve mejor, baby? ¿Cuál de estos dos se ve mejor, baby? Remember, they're organic. Entonces se dañan más rápido. Este se ve mejor que otra, baby. Yeah, it looks, yeah, it looks, uh... You think so? Except that one, those two. Y me voy a llevar uno de estos. I think they're fine. ¿Cuál? ¿Cuál me llevo, baby? No, that one looks mushy. The one that you picked. Okay, ¿cuál era? This one. This one. Vamos a llevar este. Nos vamos a llevar una de estas comidas, chicos. Steak and green beans, the best potatoes. Bueno, porque está buy one, get one 50%, entonces está bien el precio. A mí me provoca pasta, baby. Yo amo la pasta, chicos. Yo creo que yo me voy a llevar uno de estos, baby. Con pasta y de... Uh, yes. Yo me voy a llevar este. ¿Y tú? Sí. Yo me voy a llevar la pasta con pesto. Y Peter se va a llevar un steak de estos. Yes. Grass-fed Saladbury steak. ¿Sabes? That's different. That's a paro's. I don't like paro's. Okay. Viste, se va a llevar este que es un steak. Yo esto. Bueno, cualquiera, ¿eh? ¿Ya? Sí, salmón. Casi nunca come salmón. Este tiene, mira, green beans and daddy beans. Viste, tiene salmón, esto, el mashed potato. Este te va a llenar más, yo creo que este te va a llenar más bien. El que tú quieras. Ya nos vamos, chicos. Ya llevamos todo aquí y ya, pues, nos tenemos que parar en BJ para comprar la comida de los perritos. Salimos ya de BJ, chicos. Y ahora sí, ya nos vamos para la casa, para poder comer. Y al final no nos trajimos las comidas esas que vieron, porque resulta que esas no estaban en oferta, sino las familiar. Entonces, no, no nos trajimos y nos trajimos un pollito rostizado que estaba buenísimo el precio. Dice que no tiene hormonas, no tiene esto, no tiene lo otro y eso es lo que vamos a comer, con aguacate. Dice que siempre queríamos hacer eso, pero el problema es que, bueno, todo está carísimo y las cosas orgánicas. Están caras. Pero se me olvidó comprar para hacer salsa. Lo único que me gusta de comer el pollo rostizado es como una salsita, baby. Yo debería haber comprado la salsa mexicana que tienen. Porque normalmente ustedes saben que yo hago el aguacate, pero como aquí no tengo licuadora, no tengo nada para hacer, entonces, pues, será comérmelo así, pero no sé con qué, porque normalmente me gusta acompañarlo con algo. Pero bueno, ya nos vamos para casita, chicos. Estamos en casa, chicos. Bueno, ya vieron aquí lo que compré, pero miren, pasamos a Aldi también. Le digo a Peter que yo no voy a poder comer sin una salsa el pollo rostizado. Entonces, nos paramos ahí, aproveché y compré ajo en polvo, que ya había comprado, pero me lo llevé a la casa. Entonces, ahora no tengo aquí. Como, bueno, no les he dicho, pero nos vamos a quedar. No vamos a ir a la casa. Entonces, pues, tuve que comprar otro. Compré aquí una manzana para la comida de mis bebés. Y también, miren, Peter me dijo, baby, te compré algo en Harbor Freight porque yo siempre estoy midiendo y este y lo otro. Y me compro uno así, un poquito miniatura. No tan chiquito. Hay unos que son más chiquitos, pero los chiquiticos son bien chiquiticos. O sea, casi no puedes medir. Entonces, me compro este para yo tenerlo, para yo guardarlo. Porque mientras yo estaba en Aldi, él estaba en Harbor Freight. Miren, esto es lo que les digo. ¿Se acuerdan que les dije que quería empezar a ir a Aldi? Porque ellos venden cosas orgánicas. No hay muchas cosas orgánicas, pero sí venden cosas orgánicas. Tienes que ponerte a ver, por lo menos tienen queso, tienen algunos pollos. Miren esta salsa. Que esta salsa en realidad es salsa como mexicana para comérselo con chips. Es muy parecido a la huasacaca. Entonces, lo compré, compré este milio. Y como pueden ver, es orgánico. Compré dos porque se lo puedo estar echando hasta los huevos, a lo que yo quiera. Y estaba en dos y algo. Súper, súper bien. Había aguacate y estaba un dólar más barato que aquí, pero no estaban tan maduros. Pero para que sepan el dato. Y las presas pues no tenía, así que menos mal ni lo compré allá. Pero nada, vamos a comer, chicos, porque estamos muriendo de hambre. Terminamos de comer, comimos delicioso, chicos. Y miren, ven cómo está todo esto marcado por la papelera. Por esto. Disculpen que esté así, es porque está manchado de pintura y todo eso. Y la parte de abajo. Entonces, yo le digo a Peter que para poner un pedazo ahí y ya no va a golpear tanto. O sea, va a golpear, pero no tanto. Y por lo menos le cubre eso feo que se ve ahí, ¿saben? Pero miren, ahí está. ¡Wow! Vamos a limpiar esto. Sí está un poquito más claro, pero no es algo muy visible. O sea, no se nota. Se ve un poquito más claro aquí en la cámara, pero sí está más claro, pero no es algo notorio. Porque si no, teníamos pensado poner el mismo de aquí. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. O eso es lo que va a hacer Peter. No sé si lo quiere hacer ahorita, lo va a hacer en un rato. La verdad no lo sé, pero les quería mostrar cuál era la idea. Ya Peter se puso a hacer aquí esto y quedó bastante bien, quedó bastante chévere, pero el único problema, dice él, es que por los lados se ve gris. Y puedo cortar un pequeño pedazo, pero no tengo ese tipo de sal que no he comprado. Dice él que puede cortar un pedacito y taparlo, pero como no tiene esa herramienta, entonces no lo puede hacer. Pero es que nadie se va a fijar en eso, baby. O sea, se ve mejor que como estaba, así que quedó perfecto. Ya le voy a preparar la comida a los perritos. Yo le coloco más cosas, pero en este momento no tengo. Y no encontré, bueno, en BJ's no venden ni nada por el estilo, pero miren, compré poco de pollo. Normalmente uso dos de estos pollos, que son tres libras cada uno. A ver, creo que sí es tres libras. Sí, son tres libras cada uno, normalmente utilizo dos. Esta vez me voy a hacer menos porque tengo el hígado. Normalmente yo le he hecho hígado de pollo y también le he hecho molleja de pollo, que los dos los tengo en casa. Y no los puede comprar hoy porque normalmente se los compra en Walmart, no en todos los supermercados los venden. Y en BJ's no venden eso. Entonces, esta vez lo voy a hacer, como les digo, le he hecho dos bandejas de estos. Le he hecho molleja y le he hecho hígado. Los encuentran muy, muy baratos en Walmart. Y eso lo he hecho como al azar. Yo no mido absolutamente nada. Lo único que mido es la carne que le vaya a echar y el arroz. Entonces, dos de estos utilizo normalmente vegetales. Se lo he hecho como al gusto. Tampoco es que le he hecho mucho, pero tampoco es que le he hecho poquito. Y siempre compro este que son peas and carrots. A veces le he hecho que sí, green beans también. A veces no. Normalmente agarro este. Y siempre agarro el que no tiene maíz. Los perritos pueden comer maíz, pero no recomiendan que sea tanto. Así que siempre agarro este. Y a veces agarro una bolsa de green beans. Si tengo, se lo he hecho. Si no, pues no se lo he hecho. Una manzana. Normalmente se lo he hecho completo. Como voy a usar la mitad, creo que lo voy a echar la mitad porque tampoco necesitan tanto. Y obviamente lo pico en cuadritos. Y yo, por supuesto, lo pico en cuadritos. Las manzanas y esto se lo he hecho casi, casi a lo último. Pero me aseguro que esto esté en aguado porque a ellos les gusta. Cosa que no debería porque se supone que si los vegetales están aguados, entonces le quitas todas las vitaminas y eso. Pero si no está en aguado, no se los comen. Entonces siempre se lo he hecho cuando todavía veo que tiene un poquito de agua, que se está todavía haciendo el arroz, pero ya casi está listo. Ahí es cuando se lo he hecho. Igual que la manzana y el arroz. Utilizo este que es arroz integral. Entonces, sí, por lo menos. Ahorita voy a hacer 3 libras nada más. Entonces solamente le he hecho 2 libras de arroz. Le he hecho 6. Entonces ahí voy y le he hecho como 4.5 de arroz. Le he hecho la molleja y le he hecho el hígado. Pero nuevamente les digo no tengo. Y aquí, si ustedes gustan, ustedes le pueden echar un poquito de aceite. Aceite de sunflower, que es lo que recomiendan. Creo que, si no me equivoco, sunflower es aceite de girasol. Entonces se le echa como un tilín muy poquito. Pero como yo no tengo, entonces yo normalmente pues no se lo he hecho. Y yo lo he hecho así, el pollo. Ahí está, se lo he hecho. Trato de desboronarlo, ¿saben? Aunque el pollo es muy facilito y se desborona súper, súper rápido. Entonces trato de desboronarlo. Dejo que se cosa un poco. Y ahí le echo el arroz. Y entonces ahí lo voy cociendo. O sea, el arroz de agua. Yo más o menos voy calculando. Siempre lo hago bien aguadito. Porque así es como a ellos les gusta. Como una mazamorra. Entonces ahí le voy echando agua. Voy viendo. O sea, no tengo una medida exacta que les puedo dar. Pero obviamente aquí les doy los ingredientes. Para que ustedes más o menos sepan qué es lo que yo... O sea, le he hecho y qué es lo que yo utilizo. Y ustedes más o menos pueden calcular a ver cómo a sus perros les gusta. Como les digo, hay perros que les gusta aguado. Hay perros que les gusta más durito. A los míos les gusta bien, bien aguadito. Y ellos ya saben que estoy preparándoles comida. Miren cómo ahora huele. ¿Ven? Ella puede oler la comida. O sea, puede oler el pollo. Aquí tengo ya el arroz pesado. Bueno, ahorita decía 32. Tengo que echarle otro poquito más. Que son dos libras. Ahí está, miren ya. El pollo con el arroz. Ahorita le voy a echar agua. Miren, también les quiero comentar que... Ustedes pueden utilizar carne molida. Si le quieren hacer de carne molida. Traten de que sea el más lean posible. O sea, el más sin grasa posible. O si compran uno que tenga grasa, traten de botarlo. Pero acuérdense que eso es lo que pasa con la carne molida. Si compran uno que tiene grasa regular. Entonces al final son como dos libras de grasa. Y el resto, las tres libras, es que es carne. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Si lo llegan a hacer de carne, pues le pueden botar la grasa. Lo pueden hacer de turkey. O lo pueden hacer como los hago yo de pollo. De cualquier carne que ustedes quieran. Que les guste a sus perritos. Como ustedes saben, 8 es muy muy delicado. Entonces no le puedo hacer de otro tipo de carne. Que solamente pollo. Ahí ya le echamos el agua. Entonces nada, lo voy a esperar a que hierva. Y entonces ahí le bajo el fuego. Acuérdense que no tengo ni molleja ni el hígado. Porque si no, también se lo hubiese echado de una vez ahí. Y la molleja y el hígado, por supuesto, se lo pico en pedacitos. Pero bueno, ahí está. Vamos a esperar a que hierva. Entonces luego lo tapo. Y lo cocino a fuego un poquito menos del medio. Porque ya ven que por lo menos esta estufa, a diferencia que el de la finca, te hierve demasiado rápido. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Cuando está más o menos así chicos, que todavía tiene agua, pero tampoco exceso, le echo los vegetales. Nuevamente les digo porque a los perritos les gusta aguado. O sea, a los suyos no les gusta aguado. Ustedes lo que pueden hacer es echarle los vegetales y apagarlo y dejarlo tapado. Pero entonces yo le voy a echar ahorita los vegetales. Ahí está. Vamos a dejar que se siga pues cociendo el arroz. Miren, le echo vegetales, pero tampoco así en exceso. Si no, más o menos le calculo ahí que se vea una buena cantidad. Entonces eso es lo que le echo. Y así de fácil chicos. Está lista la comida de mis bebés. Lo apago y bueno, lo dejo sentado ahí. Y ya en la noche le sirvo. Y espero que se enfríe y luego lo pongo en las bolsitas Ziplocs. Pero es súper, súper fácil. Llegó nuevo juguetico de Peter. Ustedes saben que nosotros teníamos estos walkie-talkie. Pero esta es una versión nueva y él lo quiso pues comprar. Y la verdad se escucha bastante bien. Él está ahorita en el garaje y yo estoy pues en casa. Y se escucha bastante bien. Copiando, baby. Hola. Hola, baby. ¿Qué estás haciendo? Aquí, en la casa. Me gusta estas radios. Son mejor que las viejas. Ok, ahora sabemos que funcionan. Vamos a ponerlos en el Lexus. Ok, bye. Bye, bye. Así que le acaba de llegar eso a este loco. Y estaba tan emocionada que cada rato decían no me ha llegado un paquete, no me ha llegado un paquete. Y yo como que no, bueno, no he escuchado nada. Pero, ¿qué hora es chicos? Son las seis. Acuérdense que ahorita se oscurece pues tarde. Porque ya en marzo, el segundo domingo de marzo ya se cambia la hora y se empieza a oscurecer un poquito más tarde. Así que miren, seis de la tarde y miren, de día. Y ahí estaba Peter, ¿ven? Hablando conmigo. Lo probé. Pero si son las seis de la tarde y en la noche vamos a seguir comiendo el pollito porque sobró, entonces eso es lo que vamos a comer. Y ya ni les comenté, se me pasó porque Peter se puso a hacerlo de el gabinete y personalmente chicos, siento que la salsa pues está más rica con chips, no tanto con mi pollo porque no es como que lo mismo. Porque la vasacaca es como, o como yo lo hago porque obviamente todo el mundo lo hace diferente. Es como más cítrico, más ácido. Pero nada, voy a hacer arroz ahorita. Vamos a comer eso. Baby, ¿me te dijeron que estos son muy importantes? ¿Recuerdas cuando me rompí y te dejé en el tronco? ¿Ustedes acuerdan? Si ustedes me siguen de tiempo, bueno, disculpen eso que eso es para que el agua caiga ahí. Si ustedes me siguen de tiempo, ustedes saben que cuando fuimos para... ¿Dónde fue? Creo que fue Kentucky. Ajá, cuando fuimos para Kentucky, quedamos como atascados en una montaña. Estaba súper mojado, súper scary y no sabíamos dónde ir. Peter se tuvo que ir a, no sé, a ver para ver en qué vía íbamos a ir. Así era como nos comunicábamos porque obviamente allá no hay señal. O sea, si estamos en overlanding y todo eso no hay señal. Y así es. De la manera pues como uno se comunica. Por eso si te pasa algo y así y necesitamos ayuda, tú puedes buscar el canal y ver si se conecta con el canal de alguien y hablarles y pedirles ayuda y así. Así es como funciona eso. O si estás con un grupo, si estás con un grupo, también puedes hablar con tus amigos y así. Pero si, déjenme, voy a hacer arrocito. Vamos a comer eso con frijolito. Y voy a hacer brócoli, brócoli al ajillo. Y eso es lo que pues vamos a cenar. Yo pues he estado aquí en mi computadora revisando cositas y así. Y eso es lo que pues he andado haciendo. Terminamos de comer, chicos. Me cambié mi suéter porque ya ven lo que me pasó ayer. Porque estaba dando los platos y se me manchó de algo rosado. Y yo dije, no me vuelve a pasar. Así que me quité el suéter para pues cocinar. Ya comimos riquísimo. Me voy a echar un rico baño ahorita. Pero ya no vamos a hacer nada. Así que me voy a pasar a despedirte de ustedes. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Y también, como siempre les digo, no se vayan sin comentar aquí abajo diciendo hola, mandando un emoji, un punto, lo que sea. Saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote y anden de cresta. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.